Estamos de regreso con información de último minuto, información de última hora que llega la sala de redacción de TN Todo Noticias. Estéreo 100 Noticias, nuestros aliados también en las redes sociales, nos dan a conocer lo que está pasando en el área de Nahualá. Recuerda usted que ayer una situación muy complicada, una situación bastante tensa en este sector. Estamos hablando de más de 200 años de conflicto por tierras, por el límite territorial en Nahualá. Se reporta la carretera que ya está bloqueada, ayer un caos total, la ruta interamericana en el área de Sololá. Ya nos dan a conocer estas imágenes que se está bloqueando el paso en este sector. Todo esto debido al ordenamiento que se tiene entre Nahualá y el pueblo vecino con el objetivo de delimitar qué espacio le corresponde a cada quien en esto. Andrea, ayer se vivieron momentos, fue una jornada sumamente complicada. Estamos hablando de nueve horas, nueve horas que estuvo parado totalmente el tránsito. ¿Y qué pasa hoy, Andrea? Una vez más, ya están iniciando con este bloqueo. Definitivamente, Gadiel, imagínate, ayer por un conflicto por tierras entre pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y también pobladores de Nahualá, Sololá, cobró la vida de una persona y dejó varias personas heridas, además de una gran carga vehicular. Aquí tenemos los detalles. Todo inició por un incendio forestal que vecinos de Nahualá pretendían sofocar en cercanías de Santa Catarina a Ixtahuacán, por lo que fueron confrontados por pobladores de Santa Catarina al pensar que nuevamente se atentaba contra el límite territorial, situación por la que han venido enfrentándose por décadas. Derivado de los enfrentamientos se reportó una persona fallecida, seis heridas y tres desaparecidas. Según socorristas, durante el enfrentamiento se registraron varios disparos y bombas caseras que atemorizaron a decenas de pobladores. La víctima, Pascual Huarchac Cus, de 48 años, quedó tendido en el lugar. Mientras tanto, las otras personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sololá por elementos de los bomberos voluntarios. Este problema, que aqueja a pobladores desde hace varios años, provocó que se registraran bloqueos sobre la ruta interamericana desde el kilómetro 156 al 170, afectando a transportistas que quedaron varados y a personas que tuvieron que caminar kilómetros para poder llegar a su destino. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en este sector y como estamos hablando, en esta mañana hay una mesa de trabajo, una reunión en la cual se espera que puedan llegar a algún acuerdo, aunque algunos mencionan que no han logrado hacerlo durante más de 200 años, será muy complicado que lo logren hacer en unas cuantas horas, es lo que han relatado algunos pobladores del sector. Esperamos que exista la paz, la tranquilidad en esta población. Todo empezó o de repente fue lo que provocó, recordó el problema que tenían este incendio forestal, pero realmente este ha sido un problema que han tenido durante más de 220 años. Ya pues están trabajando, están hablando las mesas de reunión para poder llegar a un común, llegar a un acuerdo. Mientras tanto, mientras tanto, la población en general, el país completo, pues tiene que sufrir esta situación. Si usted va a viajar hacia esta área, hacia el sector del occidente, tómelo muy en cuenta porque ya está bloqueado la ruta interamericana en el área de Nahualá. Ayer fueron nueve horas de bloqueo. ¿Se imagina usted estar esperando nueve horas de bloqueo? Así que les pedimos por favor, les pedimos por favor a la gente que nos está escuchando de Nahualá y de todos los alrededores, que por favor arreglen su situación, pero no bloqueen la carretera. Eso no tiene nada que ver con la situación que ustedes tienen. El país entero no tiene que ver con el problema que tengan ustedes entre estas dos poblaciones.